El pasado 8 de noviembre se inauguraron 40 kilómetros de doble calzada en el municipio de Puerto Boyacá y en Cimitarra, Santander. Hoy entregamos 40 kilómetros más en doble calzada. Yo creo que los colombianos que van a ir a la región Caribe en este mes de diciembre van a encontrar ya todos los avances de estas obras. Hemos generado más o menos 2.000 puestos de trabajo. En un 90% los trabajadores han sido trabajadores de la zona de influencia del área del proyecto, tanto de la zona de Puerto Boyacá como de la zona de Cimitarra. Esta obra tuvo una inversión de 272 mil millones de pesos y se estima una reducción de 20 minutos en el recorrido entre Puerto Boyacá y Cimitarra. Reduce mucho el nivel de accidentes también para la seguridad del usuario y el tiempo de recorrido. Esto también es muy importante para esto. Además, se anunció la construcción del intercambiador de Puerto Boyacá, una obra muy esperada por los puertoboyacenses que permitirá dinamizar la economía del municipio. Una obra que Puerto Boyacá estaba esperando, su comunidad hoy, en su totalidad, desde el alcalde hasta la última persona del barrio más humilde de Puerto Boyacá, se sienten beneficiados con este intercambiador. Es una obra que nos vamos a ver en esta ruta. Es como salir a la ruta. La variante de San Martín es otra de las obras que ya pueden disfrutar los usuarios. Es una variante que tiene 3,3 kilómetros. Es una inversión de 45 millones de pesos. Es una variante, o la única de toda la ruta del sol, que tiene dos retornos internos. Por tanto, ella tiene cuatro retornos, dos en las extremidades y dos en el centro. Además de otros dos kilómetros, de dos retornos a un kilómetro de la variante. Por tanto, a nivel de especificaciones, es la mejor y la variante que más tiene movilidad dentro de la ruta del sol. Con la entrega de estas obras, la concesionaria Ruta del Sol y Consol demuestran una vez más su compromiso y cumplimiento con la construcción de una de las obras viales más importantes y estratégicas de Colombia.